y bienvenidos a tu programa barómetro deportivo en línea votamos por cambiar el nombre porque barómetro nos pertenece y así se llama nuestro programa que transmitimos en la temporada invernal desde el estadio quisqueya sin más preámbulos vamos a comenzar con rafael leves que tuvo una supervaluación en la victoria de los rexos 9 por 5 sobre los atlanta braves el asesino silente apodado así por nuestro fiel seguidor jorge rudy se fue de 4-2 con dos carreras anotadas su doblete número 15 subo las cercas número 14 y tres rbis que fueron providencial para la victoria bostoniana el orino de sánchez ramírez se encuentra líder en todas las mayores en rbis con 43 tercero en dobles con 15 y quinto en jolones con 14 su compañero en las filas de los medias rojas sanders bugars advierte a la oposición diciendo que devers es peligroso él no es un jugador que sólo está caliente algunos algunos partidos es un batedor consistente gracias a su talento disciplina y confianza en la caja de bateo en otro partido los tampa base race vencieron 2 por 1 a los cansa city royals siendo el abridor tal el glasno y el outfit manuel margot los más destacados glasno elaboró 8 entradas permitiendo sólo 3 hits sin carreras y concedió 11 ponches bajando así su efectividad a 2.57 por el otro lado el criollo manuel margot se fue de 5-2 con el pareja en el terreno a los reales en el líder número 10 y así dará la victoria a las rayas de tampa en uno de los partidos más esperados de la jornada los astros de houston vencieron 5 por 2 a los oyentes de los ángeles por los astros josé al tuve el astro boy sonó su horror número 6 en el mismo primer episodio ante los envíos de trevor bauer que públicamente criticó en su momento a los astros por el robo de señas de la temporada 2017 y aseguró que su campeonato no debía contar al igual que al tuve carlos carrera con estos son horos número 7 de la campaña versus trevor bauer otros destacados en la jornada fueron el novato de sensación de cuba adolis garcía que empaló su tablazo número 16 empatando así en el liderato de honrones de todas las grandes ligas con vladimir guerrero junio algunas noticias que nos dejó la jornada por unas bajas de marcelo osuna y cory cluber osuna se perderá seis semanas de acción debido a la lesión sufrida el martes en su mano mientras que cluber no podrá pechar con los yankees al menos dos meses por una lesión en el hombro vamos a hablar rápidamente del idón para la temporada 2021-2022 la temporada será dedicada a la memoria del deportista kalirache el torneo iniciará el 27 de octubre y el partido de inaugural será en santiago entre las aiglas ibaeñas gigantes de estibado la serie regular constará de 40 partidos y finalizará el 17 de diciembre para la post temporada se regresará el formato de round robin con 18 juegos entre los cuatro clasificados de la serie regular también habrá un mini playoff entre los equipos que queden en la cuarta y quinta posición siempre que el conjunto de la quinta posición termine a sólo un juego de diferencia en relación al conjunto de la cuarta posición la serie final está aportada al mejor de siete encuentros cambiando de deportes en el proceso de la nba los 70 scissors se fueron arriba 2-0 en la serie a la en la serie al aplastar 120 por 95 a los fachiston wizards el jugador más notable fue ben simons que terminó con una línea de 22 puntos nueve rebotes ocho asistencias y dos robos en otro partido de la cartelera los new york nicks empataron la serie a uno por bando al llevarse el partido 101 por 92 por entre los atlanta hawks por los nicks el mvp del 2011 derrick rose tuvo una sobresaliente actuación con 26 puntos cuatro rebotes y cuatro asistencias en el último partido de la jornada los Utah Jazz igualaron la serie a uno frente a los memphis grizzlies al ganar 141 por 129 por el jazz el francés de siete pies rudy gobert encestó 21 puntos capturó tres rebotes y propinicó una y emery consiguió su cuarta europa league en cinco finales jugadas hasta aquí la emisión de barómetro deportivo en línea no olvides suscribirte y dejar tu like see you tomorrow